Hola, ¿cómo están amigos? Oigan, pues, algunos ya se enteraron, algunos otros no, pero ustedes conocen a Gustavo, de gusto clásico, y pues me retó a hacer un outfit, un outfit de estos urbanos, por menos de 150 euros, más o menos son como 3,300 pesos, sí, ¿no? como 3,300 pesos, eso es lo que tengo que hacer, ya tengo ubicadas algunas tiendas a las que quiero ir, porque creo que puedo encontrar cosas que estén bien, y pues, vamos a ver, acompáñenme a ver qué hay. ¡Suscríbete al canal! Prendas más grandes o largas, por ejemplo, en este caso los jeans, si te vas a vestir, primero elige los jeans, y luego eliges la otra prenda, la camisa, la playera, lo que sea, luego lo eliges, y donde yo compro la mayoría de mis pantalones es en American Eagle, no solo porque sea barato, tiene buena calidad, calidad relativa, pero tiene unos cortes muy ácidos, así que vamos a ver. Lo primero que recomiendo es checar la parte de los descuentos y promociones, pero creo que en este rack, hoy no. ¡Suscríbete al canal! Voy a entrar a Pull&Bear a ver si encuentro unos tenis, una playera, una chamarra, también tiene una calidad ahí buena, adecuada, y para algunos tenis la verdad es que funciona bastante bien. Y H&M es la mejor opción para encontrar estos básicos, siempre procuro comprar en este tipo de tiendas, playeras, calcetines, pulseras, ese tipo de cosas como muy básicas, prefiero comprarlas aquí, no tienen ningún problema, y de todas formas los básicos en otras tiendas no te van a durar mucho, así que una buena playerita seguro sacamos. Tengo dos opciones de playeras, la primera es esta, es más creativa, es como más para, yo sé, para un festival de música, esas cosas que apunto hoy. Y la segunda es un vaso, la playera blanca. Primero me la voy a probar, a ver cuál me queda mejor. Y ya para terminar, pues vámonos a Zara, la verdad es que es una tienda que no falla, tiene buenos básicos, pero ahorita quiero encontrar una chamarra, estoy pensando en una chamarra de misbrilla, una chamarra de quizás sport, a ver qué encuentro. Estoy casi seguro que no puedo encontrar algo igual. Está buena y justo estaba buscando una de este color, porque seguramente habrán visto en otros de mis videos que ya tengo una de otro color, un color más oscuro. Entonces esta está buena porque hasta con jeans color normal puedes utilizarla y se ve bien, el contraste se ve bien. Yo creo que ya tenemos a la elegida. Algo que no se ve y es parte fundamental de cualquier atuendo, es una loción, me la encontré y además estaba en muy buen precio aquí en Zara. Loción se muestra, así que creo que valía la pena. La llevé. No hay una definición de cómo es este estilo urbano o este estilo de calle. No hay mucha buena definición de qué es el streetwear, si tú te pones a ver diferentes publicaciones y artículos y demás, pues vas a ver que es básicamente cosas que te gusta usar, que sean a lo mejor cómodas y se permiten algunas cosas más. Por ejemplo, hay personas que se permiten el uso de, no sé, los pantalones rotos. A mí no me gustan, buscaré no usar pantalones rotos. Hay quien le gustan más las botas. A mí no me encantan, mejor voy a buscar unos tenis. De hecho, creo que Gustavo usó unas botas, de hecho estaban muy padres esas botas, pero yo no soy de botas, entonces voy a procurar no usar botas, mejor voy por unos tenis. Y así, hay diferentes cosas. A algunos no les gustan las playeras justas, a mí me gusta mucho usar ropa justa. Oigan, y como todavía me quedaron unos pesos, todavía para el presupuesto quedaba un poco, pues invertí en algo que creo que vale la pena invertir. Siempre en cualquier atuendo, luce y luce muchísimo y es el corte de pelo. Yo me lo corto con Rodrigo Cavazos. Si quieren les paso los datos, están acá en Liverpool 70, en la Colonia Juárez. Si quieren les paso por acá los datos, pero definitivamente completas cualquier outfit con un buen corte de pelo. Así que vale la pena invertir. Y bueno, pues ese fue el resultado, así quedó el outfit. Cuéntenme en los comentarios si les gusta, no les gusta, qué le hubieran cambiado. Yo algo que busqué es que estuviera todo lo que comprara en tiendas muy frecuentes o muy comunes. Tiendas que podemos encontrar prácticamente en cualquier lado para que no sea difícil que ustedes hagan o repliquen un outfit o un atuendo similar. Me gasté menos del presupuesto, por ahí estoy por ahí de los 3100 o una cosa por el estilo, ya con todo el atuendo. Y además, pues como vieron, les sumé la loción y les sumé el corte de pelo, que son cosas que yo sí creo fundamentales para cualquier atuendo. Y bueno, pues ese fue el resultado. Saben que a mí me gusta mucho vestir de esta manera, no lo hago mucho en los videos, pero si me siguen en Instagram, pues también pueden encontrar varias fotografías en donde utilizo este tipo de acuerdos. Me gusta mucho, pero pues son informales, entonces no siempre los utilizo para los videos que hago por acá en YouTube. Y bueno, pues para cerrar, me gustaría decirles que disfruté mucho el reto que me hizo por acá Gustavo. Y sé que tienes que seguir el reto y retar a alguien más y demás, pero la verdad es que no sé a quién poder retar. Digo, dejen en los comentarios a quién les gustaría que rete, igual en otro video lo hago. Pero me gustaría regresar el reto, y ahora retarte a ti Gustavo, de gusto clásico, pero para que nos echemos un video juntos. Hagamos una colaboración, no sé de qué temas, me gustaría que en los comentarios nos digan de qué tema les gustaría. Les gustaría que hagamos un video juntos, con la perspectiva de los dos, a ver, pues no sé, de cualquier temática que les parezca interesante. Y lo subimos una parte en su canal, una parte en el mío, para que haya ahí algo de conversación, nuestros seguidores empiecen a comentar. Y algo por el estilo me gustaría retarte, así que si aceptas el reto, pues avísame, mándame un correo, un mensaje, contéstame, lo que quieras. Y con todo gusto nos ponemos de acuerdo para ver qué organizamos. Disfruté mucho de esto, ya saben que estoy en todos lados como Humberto Gutiérrez y como Consejos de Imagen. Suscríbanse a mi canal y denle click a la campanita donde les avise de los próximos videos. Espero les haya gustado el videoblog y ya saben que seguiré haciendo más videos de esta y otras secciones. ¡Gracias! Gracias.